Por lo menos 1.400 millones de pesos busca invertir el gobierno municipal en materia de seguridad en Villavicencio, especialmente en cuatro zonas catalogadas como de alto riesgo para los Sanseúndes, donde a diario se presentan robos y actos delincuenciales. Tenemos el Parque del Zodiaco, que está ubicado en pleno centro, que contempla no solamente el parque, que está ahí en ese triángulo, sino además de eso los puentes que convergen con él, así mismo el monumento de Ticamacho de Rangel y la plazoleta de San Fernando. En algunos sectores referenciados por la misma comunidad, se espere llegue la mano de las autoridades y reduzca los hechos delincuenciales. El sector de Brisas del Guatiquía con Avenida del Llano, hacer una intervención urbanística allí, e igualmente lo que colinda con el cementerio central y el monumento donde está el grupo de música llanera, por el lado de Autorrolis, que es ese puente, ese sector, y así mismo el puente que comunica a Ariguaní, Bochica, Vizcaya a Primavera. El proyecto que busca la inversión en seguridad hace curso en el Consejo Municipal y se espera sea aprobado el próximo sábado luego de su socialización.